¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias por estar en Sin Embargo al Aire y gracias a todos los que ya se suscribieron. Habemos más de 35 mil suscritos en Estudio B, el nuevo canal de Sin Embargo al Aire. Y no quiero pasar ni un minuto más sin agradecer a todos los que atendieron la convocatoria para vernos en el Zócalo para Operación Diablito. Bueno, hubo muchos libros vendidos, pero también hubo mucha gente que no pudo comprar porque se agotaron muy rápido y pues queremos agradecerle a todos los que fueron y una disculpa a los que no pudieron comprar porque no había ya libros. Y pues a todos los que querían estar un momento ahí con nosotros platicando, pero pues a veces no se puede, sobre todo si teníamos una cola tan larga de cinco horas, terminó siendo, y queríamos firmar todos los libros posibles. Pero, pues la buena noticia es que pues ya iniciamos nuestra gira, ahora empezamos este sábado, fuimos a Tultepec, a la a la Feria de Libros de Tultepec y estuvimos muy contentos allá. Había mucha gente también, faltaron libros también allá, pero bueno, estamos este midiéndole bien para saber exactamente cuántos libros la editorial está haciendo también su trabajo en ese sentido. Bueno, pues este es mi texto para este día 2 de octubre, 2 de octubre. Fíjese nada más, qué barbaridad. El dato es simbólico, la fecha es simbólica, pero también habla de que ya se está acabando el año y también se está acabando esta administración. Le queda menos de un año ya, un día menos de un año al presidente López Obrador en su administración. Y un poco sobre eso va mi texto de este día. Se los comparto con gusto siempre y muy agradecido siempre, 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 siempre con todos ustedes. Gracias, de verdad, gracias. El texto se llama Oportunidades Perdidas y dice lo siguiente. Algunos dijimos en estos cinco años que la oposición estaba frente a la oportunidad de regenerarse a sí misma después del fracaso electoral de 2018. También dijimos que Morena podría emprender una ruta para sacudirse la deshonra de haber abierto las puertas a un Germán Martínez, a una Lili Tellez o a un Manuel Velasco, a pesar de que representaban a la derecha más radical y antiderechos o de plano la corrupción, como es el caso del tercero en esta corta lista con apenas algunos ejemplos. Pero no aprendieron de sus propios errores y los alcanza un nuevo ciclo electoral presidencial sin haber atendido el reto. En el caso de los tres partidos más viejos de México, PRI, PAN, PRD, el error de no reconfigurarse agudizará su crisis de credibilidad y confianza, perderán votos y, por lo tanto, posiciones y se pondrán muy cerca de su propia extinción. En el caso de Morena, se pierde la oportunidad de demostrar que no se debe renunciar a los valores sólo para acceder al poder si lo que se quiere es realmente transformar a una sociedad. PRI, PAN y PRD se gastaron cinco años de engaño en engaño tratando de denigrar al presidente, repitiendo que se iba a reelegir, como decían los intelectuales, advirtiendo hasta en foros en el exterior sobre una supuesta dictadura, como decían los medios, inventándose una anomalía democrática que pretendía acabar con todas las libertades, como pregonaban los privilegiados en la academia. Y lo hicieron para no voltearse a ver. Lo hicieron por comodidad, porque mientras trasladaban en otros la culpa de su propio fracaso, evitaban reconocer que esa paja en el ojo ajeno era una pira en el propio. Contrario a lo que era urgente, el PRI le hizo caso a un hijo del privilegio, Claudio X. González, y atendió el discurso de los grupos de interés mediáticos, intelectuales y académicos. Y rara vez, en estos cinco años, el PRI volteó hacia su entraña, se volvió la catapulta del odio de las élites hacia Andrés Manuel López Obrador, como esas mismas élites esperaban, y gastó un tiempo que era el preciso para transformarse y para decirle a la sociedad, hemos sido lo que hemos sido, pero entendimos la lección. El resultado es el que conocemos. Las ofensas que lanzaron al presidente se volvieron ofensas para sus seguidores, quienes se afianzaron en su militancia. Las ofensas ya no fueron solo para el presidente, entonces, sino para toda la base social del presidente. Una de las razones por las que tampoco funcionó la estrategia de los arrepentidos es justamente el haber adoptado, como partidos políticos en oposición, un discurso de odio propio de las élites. Imagínense, Vicente Fox maldiciendo todos los días a las bases sociales del presidente, diciéndoles que eran unos imbéciles, él sin calidad moral para decir algo. Lo que hizo Vicente Fox fue endurecerlas más, volverlas ahora sí, activistas, militantes. Varios entre ellos, en la oposición, los más impresentables, citaron a los supuestos arrepentidos de haber votado por AMLO para decir que el líder de izquierda se estaba quedando solo. Lo que provocaron es un efecto contrario, un endurecimiento de los seguidores del presidente, y lo escuchamos en el grito el pasado 15 de septiembre. La consigna, es un honor estar con Obrador, volvió a las calles porque, en realidad, nunca se fue de las calles. Todos esos que en los tiempos de vacas flacas habían gritado, es un honor estar con Obrador, ahora lo volvieron a gritar con más ganas. El discurso de los partidos de oposición no debió ser el de Héctor Aguilar Camín, el de Javier Lozano o el de Fox. Debió ser exactamente lo contrario, pero no hubo inteligencia en Marco Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano. A diferencia de lo que sucedía en el pasado, podían decir groserías al presidente o a sus seguidores sin que mediara siquiera el autocontrol. Bueno, pues se encantaron mentando madres y llamando pendejo a López, como lo hizo Fox hace unos días, y discúlpenme la palabra, o hasta peor. Bonita manera de buscar votos. Lo único que el preán logró fue darle de comer basura a su base, pero no logró convencer a los que realmente necesitaba, los de abajo. Durante cinco años predicaron odio en las iglesias del odio a los que acuden, a las que acuden los que odian. Esos feligreses odiadores quedaron encantados con los sermones diarios dementadas de madre y ellos, los apóstoles del odio, también. Los más enamorados fueron los que sembraron el odio desde las élites hasta que la realidad los alcanzó. Cinco años sin decir una sola vez y con humildad nos equivocamos. Cinco años de fracaso en fracaso y ahí están los números. El PRI se irá a la mitad de la votación de 2018. El PAN igual y lo que queda del PRD, Jesús Zambrano y Jesús Ortega deberán buscarse otro barco para seguir a flote o porque el que explotaron todos estos años se les acabó. El PRI llega entonces a 2024 sin haberse reformado y con malas noticias. Ni con ayuda de casi todos los consorcios de medios, de casi todos los intelectuales, de casi todos los empresarios en la élite y de casi todos los burócratas dorados de la academia han logrado hacer crecer a Xochitl Galvez y no sé si se han dado cuenta que su estrategia los dejará fuera del poder durante 12 años al hilo, si bien les va. E insisto, si bien les va, porque no veo al PRD en las elecciones del 2030 y quizás ni al PRI y es posible que el PAN regrese a los números de los tiempos de su fundación y esas no son malas noticias si se entiende el mensaje en el PAN y ese mensaje se manda a los ciudadanos. Debieron refundarse y dejar de lado a las élites cargadas de toxicidad, las que los usaron durante cinco años para expresar su odio personal contra López Obrador. Debieron crear ciudadanía de verdad, no anclarse a las organizaciones que simulan ser ciudadanas y que están cargadas de panistas que se avergüenzan de llamarse panistas, de PRDistas que se avergüenzan de quienes son y de PRIistas que ya no tienen cabida ni en su propio partido. De hecho, esos PRIistas no tendrían cabida en una sociedad moderna, tampoco. Y eso me lleva de regreso a Morena. Morena debería entender la deshonra de haber abierto las puertas a Germán Martínez, a Lili Tellez o a Manuel Velasco y ya no abrirse más a los PRIistas o panistas que están utilizando a la izquierda para lavarse la cara. Morena no debería sumar a caciques del PRIismo o del PANismo y respetar la memoria de Everto Castillo, de Rosario Ibarra de Piedra, de Valentín Campa, de Rubén Jaramillo y otros que lucharon contra la adversidad y entregaron su vida por una causa de izquierda. En los municipios y en los estados, como a nivel federal, muchos integrantes de las viejas estructuras PRIistas se están colando en Morena para no perder el poder. En Morena lo saben y es muy amargo que los viejos verdugos de obreros y campesinos ahora traigan la camiseta de la Cuarta Transformación. Cuidado, el tsunami de 2018 trajo mucho cascajo, pero eso no justifica que para 2024 se siga fincando una nueva sociedad, entre comillas, con ese cascajo. Porque si Morena no se depura y sigue acomodándose a lacranes en el seno, ¿qué le queda a un ciudadano frente al desmoronamiento de las opciones electorales? Porque si Morena abiertamente se dijo representar algo distinto, pero no cuida a quien afilia, ¿qué opciones le deja a los ciudadanos de buena voluntad? ¡Sólo el desamparo! Muchas gracias.